Muchas gracias, señor Marta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cosarricenses. Hoy un medio habla de qué pelada con respecto a lo que se le salió de las manos a los precandidatos de Liberación Nacional, que no sabían que el micrófono estaba abierto y empezaron a decir que había que atacar al PAC. Y en realidad no me extraña. No me extraña porque yo denuncié recién llegando aquí cuando mandaron un comunicado a escuelas y colegios diciendo que la huelga tenía que mantenerse y que tenían que mantenerse en las calles. No me extraña porque ya también hubo un memorándum del miedo que hizo historia en el país. Pero, por favor, si van a debatir, debatan con verdades. Pero hay una serie de mentiras que hoy se dijeron que deben corregir. Por ejemplo, el PLN es el único partido con código de ética aprobado por la Asamblea Nacional. Por favor, eso lo dijeron hoy. No basen su campaña en mentiras. El PAC fue el primer partido en posicionar la ética. Y sin embargo, si hoy entra dentro de los estatutos del PLN bien recibido. Mentiras. Este es el partido que ha construido la sociedad paritaria. Por favor. Eso no es así. Los logros de los últimos años han sido multipartidistas. Asegurar que el PLN es el partido de la paridad es mezquino. Esto se ha hecho de común acuerdo entre diferentes partidos. Otra mentira. Rolando González dice que los medios de comunicación son muy tolerantes con otros partidos, pero con el PLN no. Por favor, si sabemos cómo han sido tolerantes los medios de comunicación con Liberación Nacional. Muchas gracias.